Los ángeles de la paz Los ángeles de la paz Quemen los ángeles de la guerra Para que no suenen más Para que no suenen más Si por el camino corto se ha de saber cómo acaba Se cambian caricias por torridalaba Soñaba que un día despertaríamos de este letargo Y nos abrazaríamos toda la fe que regresa Nos boomerán con afán de llevarse a otra presa El viento del norte no está escogiendo Quien menos, quien más Lo mismo dispara a la luz Lo mismo a la oscuridad Para eso mi hermano estás tú Por eso tu hermano estoy yo Los dos a cargar esa cruz Que al fin nuestra sangre es igual Basta ya Suenen los ángeles de la tierra Los tambores de la paz Quemen los tambores de la guerra Para que no suenen más Para que no suenen más Alúmbrame cielo Haz que me valga la pena el desvelo Suelo regálame miles de brotes Que las ideas nunca se derroten Cúbreme azul sin tanta metralla Este razón fuera batalla El silencio es todo lo que queda Luego de una lluvia de fuego y maldad La guerra borra las canciones De los labios que le cantan a la paz Sentir el vuelo de vivir sin armas Es como descubrir el paraíso celestial Aquí en la tierra sin morir Aprendamos a convivir Con quien no nos entienda igual Para tener un porvenir Donde podamos respirar Basta ya Suenen los ángeles de la tierra Los tambores de la paz Quemen los tambores de la guerra Para que no suenen más Para que no suenen Suenen los tambores de mi tierra Los tambores de la paz Y es que no paro de pensar Quieren que nos matemos ya No le importamos tú ni yo Solo el petróleo nada más Y nuestras calles no querrán Enrojecerse nunca más La vida se puede llevar Con diferencias y bondad Nunca más Sangre por petróleo ya Solo paz Hoy queremos solo paz Sangre por petróleo ya Piérdanse balas Gánese tiempo Bórrese todo el gris del firmamento Odio, hambre, pobreza, rencores Y que se abran paso Días mejores Los tambores de la paz Los tambores de la paz Invasión no Destrucción no Desunión no Sangre por petróleo ¡No!